bueno mi gente vamos a buscar unos unos volados unos voladitos Dios de Dios tía ahí esta mi tía miren en su maquita me siento así así que como les estaba comentando voy a buscar unos limoncitos porque quiero tomar un poquito de sopa pero con limón vamos a ver si hayan o si nos vamos a enfocar para allá uy oyeron ese ruidito oyeron ese ruidito miren que a mi me da miedo por culebra pero como aquí digo ay la gran panza te va a ver el negro ay se ven unos cuantos ralitos que hay miren como el ayense que alto si quizás hay pero hay panales también negro no va a juzgar los panales negro ay perdí el que había visto vieron que ayer que fuimos que grabamos un video donde fuimos a pescar y era lo que me pasó mi gente me prendí una patasquita en mi pata y me duele el dedito hola así son ponzoños voy por ahí le voy a un carro quien vendrá a verlos a verlos miren miren ni corvo ni nada por cualquier animal va más que yo soy miedosa ay saluditos ahí para ay 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 este ya está muy chiquito para todas las lindas personas que están ahí siempre viendo nuestros videos gracias gracias por estarnos acompañando besos y abrazos para todos adentro miren lo que vine a encontrar bien como dijo la gente que aquí había en este chile mami una sopita de gallina ay ay me picaron amiga ay me están picando las hormigas una sopita de pollo que rico miren hasta aquí están unos ahí están unos que otros que otros son hijos de Dios la creación dije la alabanza entonces me estaba hablando ahí con Juan pero eso no vino conmigo con Juancito Juan 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 tripa miren que yo pensé que aquí iba a hallar pero como el alien sí que están altos ay ya no los alcanzo ese sí es el chiquito aquí se choqueó uno pero grande aunque todavía aquí ya está no ya está choco será será que voy a venir de puro chorro hijo yo no voy allá porque esos que ven allí están muy pequeños los que tienen jugos son los que están hasta lisitos que hay unos grandes pero están todavía que no tienen hay unos chiquitillos ay ya lo he perdido he visto hasta ahí abajo está saluditos ahí para todos los que nos están viendo ay arriba está gracias por acompañarlos para estar siempre ahí pendiente de nuestro video gracias a las lindas personas que comentan ay no me voy mejor aquí me van a comer los ancudos y ni allí se te me está faltando ahí está uno grande pero no lo alcanza y hay varita bien aquí está una varita voy a ver si corto uno vamos a hacer una pequeña pausa mi gente bueno así que ya corté no muchos pero ya corté algunos vamos a ver si les puedo poner aquí voy a salir y seme si si estamos estamos que los vemos un poco mejor así que como les estaba diciendo miren ay vieron que ando tan mal que yo siento que llego a hacer un guisán dos cuatro ay se me baja y cinco y otro que tengo por ahí así que ya voy agarrando vuelo porque vamos a preparar el almuerzo miren estoy indecisa si comemos ahí tengo ahí unos camaroncitos si hago el poquito de sopa o como ahí con sardina o con queso no sé así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo un saludito muy especial ahí para nada más ni nada menos que para todos ustedes miren ahí está mi gente bella que siempre está ahí viéndonos que siempre está ahí viéndonos gracias gracias por siempre estar pendiente ahí de los videos un saludito muy especial ahí para mi amiga Roxana la quiero mucho para mi amiga Norma Escobar la quiero mucho también para mi amiga Ivec bendiciones esperando que estén bien también para la amiga Imerita besitos y abrazos también para esa princesa hermosa para la amiga Sonia Solares también igual pues la quiero mucho para la amiga Bessy para la amiga María Esther gracias por siempre estar ahí pendiente de nuestros videos y ahí pues para la amiga Yasmín Cuevas también saluditos para el amigo Pepe también saluditos para el amigo Flores saluditos besos y abrazos para todos ustedes para la amiga Ruth si miren este video también gracias por estarnos apoyando mi gente recordarles ahí pues que si no se suscrito se puede suscribir somos juventud en acción ahí se puede suscribir si no se suscrito siempre recuerde dejar su like y pues comentar ahí también ahí puede comentar ahí vamos a estar viendo ahí los comentarios y siempre preguntando ahí con el amigo Santiago porque tengo días de no saber que se habrá hecho y como ya saben vas la cizaña nos da un poco de no y hablando así formalmente sin bromas y sin tantas cosas no sabemos del amigo Santiago ya no comentó y yo preguntándome la vez pasada pues que primeramente Dios se encuentre bien porque la verdad él era una de las personas que en todo video estaba comentando y hoy ya tiene bastantes días que ya no ha comentado pero primero Dios que se encuentre bien primero Dios que esté bien tal vez que solo haya dejado de verlo verdad pero que se encuentre bien saluditos ahí para el amigo Carlos que hace poco se comunicó ahí conmigo muchísimas gracias bendiciones creo que él es de México creo yo así que para el amigo Eduardo también que ahí mira los videos gracias por siempre estar pendiente ahí y creo que hoy sí te vamos a agarrar vamos los negros ay se me ay yo por estar va a espantarme los ancudos boté todos los limones 5 creo que dije que andaba yo voy a ver 2 4 perdí 1 mi gente aquí está el baboso es el más chiquitito y el otro que les dije que había cortado que había caído por aquí a ver por ahí se me van cayendo aquí lo llevan es este miren este sí está hermoso hermoso así que ahorita vamos a agarrar camino a ver vamos a llevarlo también aprovechar hay que aprovechar el viaje hay que llevar unos chilitos también solo a mí me antojan sopa de gallina que es la única que le he probado de un otro tipo de sopa bueno de pescado me imagino que deje rica también vamos a llevar 4 así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo miren cómo está el clima decirles que anoche estuvo lloviendo se vino vámonos negros negro negro conmigo veniste conmigo ahí viene ay negro ay negro te habías quedado verdad picarazo así que despedimos este video mi gente bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo